ha llegado el dano falchero y bueno chicos el día de hoy les traigo un nuevo vídeo ya saben que sí de free fire chavales como lo están viendo en el titulazo de este vídeo hoy vamos a estar consiguiendo el criminal verde sin trucos sin hacks sin nada loco pero si hoy se puede comprar no me lo regalaron porque mucha gente pensaban que lo iban a regalar y no cree hoy les voy a mostrar cómo se consigue la verdad hay que estar preparados porque si esto llega la tan vamos a estar pobres casi todos así de fuerte es el evento y además te traigo una partida no épica lo que le siga épica con un final un resultado que tú vas a flipar vas a quedar así que yo voy a hacer esto si este vídeo supera los 50 mil likes le voy a pegar arena que me regale 10 skin verdes 10 aquí en el criminal verde para ustedes crics así como escucha voy a estar regalando 10 pero claro si este vídeo supera los 50 mil likes así que todo el mundo dejar su like suscribirse el nuevo y comenzamos de una vez chicos ya estamos dentro del juego qué emoción hermano qué emoción y ese pantalón está fachero hoy vamos a estar consiguiendo como les había dicho el nuevo criminal y bueno de nuevo no tiene nada pero ha vuelto el criminal más insano de todo free fire ha vuelto y ha vuelto de una manera bastante trágica digo yo porque porque si toco aquí mira cómo se viene esto mira cómo se viene mamita querida no puede ser el peor de todo el mundo creo que el peor de los peores el toque de no sé cómo se llama esto a ver en bolsa de premios podemos conseguir estos pantalones que no están nada mal la verdad no está nada mal pero todos sabemos que aquí que este traje es lo más fachero que existe en todo el juego sea habían cosas fachera y luego estaba esto es insano el gran criminal verde así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso así que chicos sólo tengo 10 diamantes duras dano danonero cómo vas a conseguir eso con 10 diamantes y yo digo tranquilo viejo chequense esta técnica nomás mira me los ojos y mirar los diamantes ahora mira cuando se asquea los dedos a la bestia loco 2000 diamantes como lo hizo el mago lo ha vuelto a ser otra vez la mentira cree que lo que hizo fue recargarme los diamantes me acabo de gastar 20 dólares y espero que la verdad salgo con esto pero algo me dice que voy a gastarme aquí unos mínimos 50 dólares para poder conseguir este equipo ojalá que este evento este tipo de evento salga en la tan pero no de esta forma con un algo variado alguna u otra cosa como por ejemplo no sé el de abrir las cartas él creo que el que más fácil para sacarlo es porque hay gente que sólo saca con nueve diamantes pero esto esto sí o sí aquí hay que sufrir aquí hay que ayudar para conseguir los diamantes bueno comencemos de una vez vamos a darle traca la matraca truca la matruca y vamos a comenzar con estos giros no me lo recuerdes de nuevo y a ver ok comenzamos nice nice me gusta ojo que ya me trae a mirar los pantalones insano imagínate diversión angelicales yo me vuelvo loco pero bueno no son angelicales ojos que tenemos la segunda amigo me gusta es que mira a partir de la tercera es que se pone feo la siguiente me va a tocar muy fácil también la siguiente me va a tocar aquí no pero la siguiente si me toca a la vez a ver viste aquí la tercera es fácil pero cuando comienza a ponerse feo es luego a partir de aquí la complicación mira porque porque yo jugado 33 eventos de esto a no están escuchando el sonido ahora sí seguramente están escuchando gente perdón porque no no se escuchaba antes pero ahora sí ahí está ahí está bueno y ahí comienza a ponerse feo vamos a usar todo esto selección rápida vamos a tener los 9 giros a ver si casualidad sale algo y no efectivamente selección rápida 9 giros y tampoco vamos a darle otra vez quién sabe si esta me salga no en la ruina vamos a darle 5 giros otra vez vamos a ver dale que eso ahí sabe que ahí se veía que estaba feo 1600 diamantes sólo faltan dos aquí donde llora aquí donde llora mi cartera mi cartera llora mamá no me pegues que no se entere de que me estoy aquí gastando el sueldito la merienda sacando el criminal verde en la región de rubia a ver tiramos aquí gente tiramos esto tiramos esto dale dale no sale nada a ver este llamo el tiro con chanfle vea voy a darle el clip y lo voy a hacer así algo así a darle y el tiro con chanfle no bueno puede ser nada no creo tiro con chanfle 6 hojas y media después vamos vamos skyler no te quiero ver más la cara loco le he visto 30 veces la cara al mismo tipo todos los días a laura o michelo o carolina o mi prima y amo 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 con vena de 2000 diamantes buenísima gg papá gg 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 vamos aquí ahora viene obviamente la recogición crack vamos a recoger aquí recojo 2 recojo 3 recojo 4 y la sala de una vez o sea mira me tiran en la sala para jugar pvp y se viene eh mira me quito la me voy a poner aquí más chiquito para que se venga este momento el legendario va mo equipar la verdad que estuvo bien caciqueado pensé que iba a ser como que wow victoria victorino presidente como eso pensé que iba a salir eso pero nada una eternidad más tarde vamos acá y inventario lo tenemos facherito que hombre tan fachero eh vamos a pasar un par de motes a ver vamos a ver aquí par de motes skyler chuf ya chuf ya chuf ya chuf ya mcclaren aquí se ve fachero eh se ve facherísimo a ver esto come come ah está bastante fachero loco ahora chicos voy a jugar una sala privada insana super insana y veremos si la gano eh a ver gente me toca jugar contra un heroico de 3.369 puntos dominador luchador insano es heroico en todos lados crick así que le pregunté si go me dice go wow no entendí crack pero bueno no entendí el vietnamita crack vamos a comenzar crick vamos a comenzar preparemos los motores gente está complicado me acaba de partir la capa no tengo casco si no le pego yo dos en la cabeza no hay chance eh uy en la gita uy está alayado soy yo no estoy a dos tiros eh no no quien estará él está a dos tiros eh oh que insano el insano nero durísimo que bueno eh para ser la primera si le meto un 4.95 insano eh se compró escopeta si le meto un 4.95 soy el más insano eh oh podré darle un escopetazo hola hola bestia gente que tiro que tiro yo sé que había practicado ayer pero tampoco era para tanto eh me va a matar eh me va a matar si sigo así me va a matar el pibe eh uy le desarmé todo le desarmé todo tres tiros mortales que he pegado eh uno con deagle uno con m18 y la otra con la escopeta la normal la original que que juego mentiroso como que lo fallé no ya valí eh solo un verdadero milagro podría salvar a este muchacho en este momento un famoso menos 500 no lo veo no mi cerebro me lo acomodo eh uy muchacho ustedes escucharon el reempalago como que el reempalago este es el reempalago este tiro gente bueno ese no no me desarmó 44 de vida cuanto lo dejé no muere oh se va a encerrar eh pero es que gente es un tipo que se encierra uuuuuh para donde iba viejo al fin le gano tres seguidas me gano eh tres seguidas me había ganado el pibe a ver gente uy que tiro ya se va a encerrar muchos meses después a ver aquí lo tengo pecho capa uuuh que buena porque mira yo llego ahora lo miro digo que lo que que lo que vale para voy a matar yo lo espero así uff que duro el dano eh que duro es el dano uy eso contó dime que si dime que si dime que si gente comenten para ustedes contó o no contó no 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 me partió no hombre wey no no que le va a estar contando el tiro ay que que tiro le di con el cuando le pega con el mango de la escopeta corron y a dormir primera sangre primera sangre muere primera sangre en la ruina es un crack me ganó el heroico vietnamita no se puede negar nada pero dale like si te gustó la skin de la